Longcore Woman in a Black Dress de The Hollies y luego Deep Purple LaFull y les damos el paso a Bohemios pido un aplauso por favor fuerte para la banda que abrió esto con todo el fuego la gente de Real, loco, gracias loco por favor con fuerte y delicísimo aplauso la gente de Bohemios que está aquí por aquí atrás esperando a la melodita Slash y los paraleños que están también por allí atrás disfrutando de algunas... Buen día, loco, los parales bueno, esto es un poquito movidito y luego Purple y así me despido bien con Dios y con el Diablo porque si no toco Purple me van a matar lo sé